El plasma, la relación amorosa que tendría Mauricio con Víctor en aquellos años. La leemos a continuación. Dice, yo cuando los vi juntos, súper bien, se hacían harto cariños, nunca vi nada, que se levantaran la mano, no, nunca. Se notaba que Mauricio estaba más enamorado sobre todo. Esto lo dice Jorge, un amigo de Mauricio Ortega. Ahí tenemos como fuente TVN. ¿Qué te parece de todo esto, Lama? ¿Sabes qué? Primero, me gustaría decir que tengo la sensación, no tengo una cifra real, que los crímenes pasionales tienden a ser, o en este caso, si fuera así, o mal llamados pasionales, me parece que son el número uno. A pesar de que tenemos un lamentable alto número de femicidios, pero me parece que están en el tope. Me parece que por lo general los casos van por ahí. Eso me lo puede responder Carlos en un segundo. Y por otra parte, también tengo la sensación de, a ver, cuando estamos viendo que hay casos que se están reabriendo, hace unos días atrás veía una noticia en Estados Unidos de un hombre que estuvo 37 años encarcelado, después descubrieron que era inocente y lo soltaron. Es que hay cosas que no se están haciendo bien. Pongo este caso de Estados Unidos para que no vean que estamos tan mal tampoco. Entonces, me parece que acá hay una, ¿cómo decirlo? Se cierran un montón de casos sin siquiera hacer una investigación real o entregar a la familia, a las víctimas, el soporte necesario para que ellos puedan también cerrar esa tapa. Cuando tú cierras un caso y la familia no queda conforme con lo que te están diciendo y comienzan a investigar por su parte, te das cuenta que no se logró lo que se buscaba, que es justicia finalmente. Más, Lama, y solo para complementar, antes de pasar la palabra a Carlito, más cuando, y bien lo decía Salfate al principio del programa, nosotros nos tenemos que centrar en el año 2002. Claramente, el año 2002, la inclusión era totalmente distinta a lo que existe hoy día, año 2020. Entonces, me imagino, puede ser muy mal pensado, y acá Carlos también nos puede orientar, de que a lo mejor en esa época habían ciertos casos que no interesaban cubrir, más allá de que, lo vamos a ver en el camino, ¿cierto?, la familia sospecha de la pareja de Mauricio, estamos hablando de Víctor, quien era funcionario de Carabinero, pero más allá de eso, me da la sensación de que en esa época era casi como, oye, no nos interesa saber si se murió porque se suicidó o se mató un homosexual. También había tipos de discriminación en esa época que se podían enfrentar de esa forma, ¿no, Carlos? Como sabéis que este caso no nos importa, casi como que él se lo andaba buscando, que era un pensamiento que se entienda. Muy de la época, lamentablemente. Sí, por cierto. Sí, entiendo la pregunta, pero voy respondiendo a la primera pregunta, la ama efectivamente todos los crímenes donde hay exparejas o parejas involucradas normalmente son más violentos de lo normal. Lo vi, es infinita la lista, ahí lo puedes ir viendo, y este es un caso más, obviamente. En el caso de Estados Unidos, de este caso que estuvo 37 años una persona detenida, no es el único caso, sino que hay muchos casos más que se han ido descubriendo que no hay medios de prueba efectivos contra esas personas y fueron condenadas injustamente y obviamente son exonerados y después tienen su demanda contra los estados. ¿Cuál es la gran diferencia que nosotros no tenemos en Chile? Y eso es un llamado porque hay muchos carabineros o detectives que conocen que existe esto, pero las autoridades, que es el que tiene que tomar la decisión, el Ministerio del Interior, de cual le dependen las policías o las cabezas de las instituciones, es crear las unidades de casos fríos o cold case, que se llaman en Estados Unidos, que esas unidades se dedican exclusivamente a ver y a analizar las evidencias que existían en esa época, pero por temas tecnológicos, porque no existían o porque no había los recursos para analizarlas en ese momento, se abren nuevamente y se van reanalizando, pero son unidades exclusivas con policías dedicados exclusivamente a ir viendo las carpetas, revisando los cabos y atando los cabos que no habían. Eso no existe en Chile y debería existir, porque imagínate, estamos hablando de un caso que ocurrió en el año 2002, estamos en el año 2020, 18 años después, y adivinen qué, para variar, no tenemos ninguna respuesta y no hay culpables, es un homicidio sin resolver. Y lo que decía Michael, efectivamente, el carabineros en ese minuto y en todas las instituciones era mal mirado a ser homosexual. Incluso al día de hoy es un poco más abierto, pero igual, obviamente dentro, siempre hay resquemores dentro de las instituciones, especialmente los más antiguos, que tienen una mentalidad más tradicional, exactamente. Pero no tiene nada malo, al contrario. Ahora, cuando nosotros veíamos un poco la declaración del amigo de Mauricio Ortega, el joven pescadolista, que finalmente fue hallado muerto, él decía que cuando lo veía junto a su pareja, este joven carabinero, que era un idilio, esa es la palabra que lo ocupa, o sea, que se hacían cariño, que había amor, pero que Mauricio estaba un poquito, claramente, más enganchado. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto de conflicto bajo la siguiente etapa? En algún momento, Víctor Pérez, el carabinero de esta relación, de esta pareja, comienza a involucrarse también de manera infiel, porque ellos tienen una relación férrea, cierto, de hecho, de amor mutuo, y de conciliar, digamos, respeto y fidelidad, se mete con un amigo de Mauricio. O sea, de cierta manera, este carabinero se hace parte del grupo de los amigos de Mauricio, cierto, y ahí se involucra sentimental y físicamente con un amigo de él. Y ahí es cuando Mauricio colapsa, porque él sentía que tenía a su pareja ideal, el hombre que finalmente lo hacía sentir completo. Y ahí es cuando él comienza a tener estos pensamientos un poco insanos, y comienzan las primeras discusiones, porque el carabinero lo reconoce que tuvo este acto de infidelidad, pero que ellos quizás le proponían un amor un poco más libre, y él decía, pero no, pues nosotros estamos pololeando oficialmente, no pueden meter a terceros. Entonces, aquí es cuando se genera el problema donde Mauricio, al no saber cómo lograr una reacción desesperada y positiva de parte de este carabinero, es que durante un acto íntimo de ambos, él se graba. Entonces, ahí él tiene una prueba que funciona, creo yo, por un lado, de extorsión, y por otro lado, de explicarle que solamente puede estar con él. ¿Por qué digo de extorsión? Porque supongo que quizás él quiere decirle, ¿sabes qué? Aquí yo con esto pruebo que tú estás conmigo y con nadie más, y si alguien se quiere meter contigo, yo lo muestro para marcar la cancha, en el fondo. O sea, de cierta manera, desesperada y equivocadamente. Quizás explicarle, fíjate que yo te quiero tanto que soy capaz de hacer lo siguiente. Tenemos una gráfica al respecto de lo que dice un amigo de Mauricio Nesmael, Jaime Muñoz, que dice, tú entregas, dice sobre este video íntimo, tú entregas estos videos, me dijo, pero en dos años más, si me pasa algo, los entregas. Vale decir, Mauricio entiende que existe la posibilidad, Monti, de que él puede reaccionar bien y considera esto un acto de amor o un acto de extorsión y que ahí las cosas se pueden complicar, probablemente, Mauricio, conociendo el temperamento y las posibles acciones futuras de este joven carabinero, ¿cierto? Víctor Pérez. Yo lo veo con esas dos aristas, no sé cómo lo sientes tú, Monti. Hay un tema tan complicado, tan doloroso, aprovechamos también de mandarle nuestros saludos y condolencias a su familia, especialmente a su hermano Richard, que ha tomado contacto con nosotros a través de Carlos Gutiérrez. Y que no han recibido justicia. Que no han recibido justicia como tantas otras familias también que en este momento tienen a sus familiares desaparecidos o sus casos han sido cerrados de una manera bien dudosa. Entonces, nosotros también queremos hablar esto porque sentimos y, bueno, hoy día lo vemos a través de todo el movimiento feminista que hay, que las cosas hoy día tienen que esclarecerse. Hoy día, claro, vemos un movimiento femenino, pero yo también considero que estas cosas, si bien es importante darle cabida a todo el tema de la mujer que ha estado bien abandonada por mucho tiempo, este otro tipo de cosas no pueden pasar por alto. Independiente de tu orientación sexual, seas hombre o mujer, aquí la justicia es una para todos. Una ley de pareja no es dura, como dicen, y por lo tanto todas las familias tienen el derecho de tener justicia para que sus seres que lamentablemente han partido de este mundo tengan un descanso en paz. Entonces, yo te quería preguntar, Carlos, ¿por qué existe tanta desidia de repente por parte de las autoridades de no darle una segunda vuelta a las cosas? O sea, acá vemos un video, vemos teorías, vemos que después el hermano empezó a hacer su propia investigación paralela, y por qué entonces las autoridades siempre, como en esta primera instancia de quedarse con la teoría más lógica, como que diera la sensación de, ya, cerremos luego este caso, hay tantos casos que tenemos que seguir adelante, uno más, como que uno desde afuera lo puede interpretar de esa forma, de una mala forma, ¿por qué existe eso, Carlos, hoy día? Lo extraño acá, tal como tú lo dijiste, el hermano, don Richard Ortega, que es una persona muy fuerte, que le aprovecho, por supuesto, para mandar los saludos, lo conozco personalmente, él ha navegado y ha trabajado solo durante 18 años junto a su familia, su madre falleció, la madre de Mauricio, de Richard y de su hermana Lorena, falleció esperando justicia, falleció hace un par de meses atrás, y nunca pudo ver el culpable del asesinato de su hijo tras las rejas, y de hecho es más, recordemos que este caso fue tipificado en primera instancia como un suicidio, y finalmente las pruebas que reunió su hermano, nuevamente, volvemos a lo mismo, la justicia o las policías no hacen su trabajo, sino que es una familia, un familiar directo de la víctima, empieza la investigación, y gracias a eso se dan cuenta, y el tribunal, porque esto ocurrió con los tribunales antiguos, se dan cuenta que efectivamente no es un suicidio, sino que es un homicidio, y cambia la tipificación, y lamentablemente, además de todo lo que ya hemos conversado, el sistema procesal cambia de los tribunales antiguos al sistema oral que conocemos ahora con el Ministerio Público y la Fiscalía, y tampoco lo consideran, y tampoco lo toman en cuenta, y además se pierden algunas cosas. Perdón, perdón por la suspicacia, pero pareciera que se pierden en el momento exacto, que mejor que se pierda información cuando hay un cambio, donde hay un montón de factores a los que puedes culpar cuando ocurra algo así, a mí me parece que habla muy mal primero de dos cosas, uno, el mal trabajo que se hace como dices tú, o nos está ayudando bien la policía, porque no es primera vez que escuchamos acerca de familiares que tienen que hacer su propia investigación, eso ya me parece que estamos mal, y segundo, el tema de la pérdida de información, ahí es cuando tú te das cuenta que hay otro tipo de manos dentro de esto, ahí te das cuenta que deben haber involucrados que tienen acceso o que pertenecen a algún tipo de organismo y que pueden entorpecer la investigación, desaparecer ciertas pistas y que desaparezcan otro tipo de cosas, entonces me parece que eso son dos cosas a analizar, si queremos transparencia y justicia real para todos, estos son temas que tenemos que solucionar ya. O sea, Lama, y que desaparezcan algunas pistas, Carlos, perdón. en base a lo mismo es extraño que se hayan perdido tomos de la investigación y evidencia de ese caso y el tribunal lo reconoció porque hizo un sumario y se dieron cuenta que se extraviaron o se extraviaron, no sabemos. pero extraviaron es algo o sea, claro. es tangible y eso lo descubrió su hermano, entonces ni siquiera porque su hermano insiste mucho en el trabajo y en todo este proceso investigativo y gracias a él se descubren estas irregularidades también, entonces todo es muy muy gris, muy nebuloso toda la información que hay en base a esto. Ya vamos a avanzar, ojo, a las pistas que se perdieron, a las pistas que se encontraron después y que carabineros después de haber limpiado todo el sector no las había encontrado, ya vamos con eso pero antes yo quiero retroceder dos segundos en el tema del video porque a mí me parece súper clave, Salfate, el tema del video. Primero yo sé que a la luz de los hechos y a la lamentable muerte de Mauricio puede no importar pero ojo, tampoco quiero que se normalice y que la gente no normalice el estar grabando a su pareja en actos sexuales de manera oculta. Creo que ahí eso, insisto, a la luz de los hechos no se ve grave pero no lo podemos normalizar porque efectivamente se está violentando a la otra persona. Ahora, yo sí me cuestiono Salfate porque en el video y de hecho hay un reportaje del material de televisión del año 2016 donde ponen ciertos extractos de este video donde por ejemplo se muestra que él cuenta que vivieron juntos, que era una relación súper grande, súper importante, como medio de prueba mostraba un peluche que se llamaba Víctor, mostraba la luma de Víctor de hecho y después procedía a grabar un encuentro íntimo. Él entrega este video como tú dijiste diciendo si me pasa algo tú lo tienes que mostrar, ¿ya? Mostrar para que todo el mundo sepa que yo tuve una relación con Víctor. Pero ¿qué es lo que me prueba ese video? ¿Por qué tenía miedo Mauricio? Ahí es donde yo digo qué es lo que pasó. Había una relación efectivamente, más allá de lo que decían sus compañeros que veían todo muy lindo, mucho cariñito, habrá sido violenta, una relación violenta en la intimidad, habrá tenido una amenaza previa y que por eso él se sintió en la obligación de grabar este video para que lo vincularan a Víctor. Quedan muchas dudas como lo decíamos al principio de este programa, hay más dudas que certezas en este caso y eso se podría haber solucionado con una pronta investigación. Año 2002 yo no sé si se periciaban los celulares por ejemplo, si se veían los mensajes de texto que se cambiaban, se cuadriculaba a través de GPS, todo eso son actividades que hoy día sí se están haciendo pero que en el año 2002 dejaron este caso totalmente al descubierto porque como lo encontraron fallecido eso también da dudas. Exactamente, Michael, mira, a ver, ocupamos la lógica basal de nosotros que a diferencia de Carlos no somos expertos y que entendemos todo desde una cronología y ciertos hechos y ciertas imágenes que se nos presentan del caso y uno puede entender un poco desde el solo el mero sentido común de qué cosas sucedieron. Por ejemplo, para que vayamos desentrañando esto, claramente como ha puesto Michael, el hecho de que Mauricio tenga una sospecha y le diga y le diga a algún amigo, mira, guarda tú también una copia del video por si un día me pasa algo, es que eso era potencialmente posible. Claramente estaba dentro del rango de probabilidades que Mauricio tenía en su mente. entonces, el 29 de mayo los amigos después de que una riera encuentran el cuerpo de este joven van a la ribera del río Volcán donde ahí por supuesto se encuentra, lo identifican de inmediato, tenía la polera deportiva con que lo vieron el día anterior, pero estaba sin pantalones y con un claro golpe en la cabeza. como decía bien Carlos en algún momento dice esto fue suicidio y que él se ahogó en el río. Perdón, él se encuentra con muy poca fuerza de corriente en aquella época como es característico en invierno, fue encontrado dos metros a la orilla del río y en altura, y en altura, tenemos la fotografía si podemos revisar que finalmente Carlos a partir de hermano obviamente de Mauricio nos lo hizo llegar y lo podemos ver ahí obviamente donde se ve el caudal del río perdónenme, o sea eso es un hilo de agua o sea claro, ni queriendo ahogarse perdóname, o sea lo que estoy viendo como cualquier mortal común se hubiese podido entonces es ahí cuando Richard el hermano de Mauricio comienza digamos hacer todas las pesquisas porque esto no obedece ninguna lógica y aquí quiero citarlo esto es lo que piensa Richard y lo digo con la responsabilidad de que está hablando de alguien que se se metió en profundidad en este caso y sus palabras no se pueden tomar a huevo ni que se las lleve el viento cito a Richard Víctor que dice perdona a Richard hermano Mauricio Víctor Pérez Soto había llamado Mauricio para conversar el día que desaparecer en una casa abandonada en San José de Maipo que estaba bajo el cuidado de una familia del deportista Mauricio fue y se habría encontrado con Pérez el policías y dos cómplices que lo golpearon y ahogaron en la piscina del patio ya mauren que se basa para decir eso concretando el crimen luego lo habrían llevado al sector de Chacritas donde finalmente lo encontraron sin vidas en donde oficialmente lo que se decía es que murió ahogado en un río que de río no tiene nada a dos metros de la orilla llena altura perdona que lo pregunte si nosotros no somos expertos pero lo único que tenemos el sentido común por este lado que sea alguien ahogado en el río en esas condiciones y donde fue encontrado me parece que es como para que alguien investigue un poquito más o no y no de este caso cerrado ahí vemos las fotos si las podemos ver para que la gente las vea en su casa y las voy explicando en la investigación siempre el sentido común hay que usarlo muchas veces la respuesta está ahí y aquí vemos la distancia porque vemos los carabineros que están y podemos sacar la distancia aproximada que son unos dos tres metros desde el lecho del río y un río que lleva muy poco caudal y ahí está la imagen que está borrosa por supuesto de donde se encontró el cuerpo de Mauricio entonces obviamente el río no tiene la fuerza ni mucho menos pasa por el lugar donde efectivamente se encontró el cuerpo y la posición que es la imagen siguiente si podemos ver la imagen siguiente por favor la de la roca Carlos exactamente vemos que al lado de la roca ahí se encuentra el cuerpo de Mauricio en una posición genopectoral que es una posición muy extraña ningún río o en poco probable puede pasar pero poco probable que el lecho del río deje en esa posición el cuerpo de una víctima de un fallecido o posición fetal y además la distancia exactamente y la distancia que existe entre el agua y el lugar donde se encuentra entonces no cuadra es algo que fue la policía de investigaciones la brigada de homicidios que yo tengo entendido que procesó la escena y no es en el sentido común te dice eso no es un suicidio en el lecho del río es extraño claro sí es que a mí no me deja llamar la atención el presentimiento que tenía Mauricio horas previas y días previos también antes de fallecer él recibe esta llamada él le dice a su amiga él recibe la llamada frente a esta amiga esta llamada no fue una llamada cómoda él se sentía inquieto a él lo citaron a una a un encuentro a una reunión al cual él no quería ir después de esa llamada él queda muy angustiado entonces él ya sabía que algo algo podría pasar o sea su presentimiento terminó lamentablemente siendo bastante certero lo otro también que le llama mucho la atención a la familia es que el cuerpo fue encontrado 24 horas después o sea fue un hallazgo relativamente rápido y si los lugareños de esa zona decían efectivamente que el río tenía poca agua que estaba la ropa cerca de donde se encontró el cuerpo la ropa estaba doblada o sea es que de verdad son pistas que todo indicaría que esto estuvo planeado porque una persona si se quiere quitar la vida yo no sé si se tomará el tiempo de sacarse la ropa y hacer todo un ritual no lo sé es bastante confuso eso Carlos y también preguntarte si por ejemplo las pruebas porque Richard ha ido a la zona donde ocurrió todo esto ha recabado también sus propios antecedentes ha hecho calzar un poco la historia las pruebas que pueda reunir la familia son válidas frente a la fiscalía por ejemplo se consideran dentro de la investigación tienen peso evidentemente si ellos declaran y él declara como testigo en el caso la fiscalía tiene que considerarlo y por supuesto tiene que pedir la ayuda de algún experto o si la familia cuenta con un experto también generar esta especie de reporte pero la policía debería evaluar todo lo que está diciendo y ver todas las posibilidades porque todo lo que él habla y todo lo que él indica es dentro del sentido común nos coincidiría dentro del proceso investigativo pero ¿por qué lo hace la familia? ¿por qué no lo hizo la policía? si eso es lo extraño y vemos que en el año 2002 y seguimos con lo mismo en el 2020 y las familias siguen haciendo su investigación y en esa época se triangulaban las llamadas me quedo dando vuelta a lo que decía Michael sí recordemos que los smartphones los apps que el primer smartphone que hay que como los conocemos ahora es el iPhone recién sale en marzo en Estados Unidos recién han lanzado en marzo del 2007 y estamos hablando del 2002 no existían no existían los smartphones como los conocemos ahora habían recién algunos teléfonos celulares pero sí se podía era más fácil de rastrear llamadas el tráfico de llamadas básicamente entonces si tú porque eran casi todos teléfonos de casa y eran un par de teléfonos celulares eran mucho menos que lo que hay ahora pero sí en la carpeta de investigación hay un tráfico de llamados entre Mauricio y Víctor eso está registrado y de hecho lo ubica en la comisaría donde él trabajaba me parece que es complejo el tema de las pistas porque pareciera ser que se ensució todo para no poder llegar a un punto final a mí me parece que como decía anteriormente la teoría que tiene el hermano suena bastante bien también habla mucho de la improvisación que hay acá porque acá se nota que no hay profesionales detrás porque si fuera el trabajo otro tipo de personas no quedarían tantos cabos sueltos por un lado por otro cuando tú pues vas improvisando en este tipo de cosas porque parece que está todo muy improvisado da lo mismo que lo improvises o las pruebas que dejes total cuando tú estás a cargo es difícil que alguien pueda pasar por encima tuyo no sé si entiendes lo que quiero decir yo sé que lo vamos a nombrar más adelante algunas de las cosas pero un par de meses después o un tiempo después se encontró incluso una gorra de un carabinero en el lugar de los hechos entonces me parece que da lo mismo que dejes un montón de cabos sueltos cuando finalmente a ti te toca ser quien decide y quien ve si esto fue un crimen o no o sea de hecho hay otros antecedentes el caso de Diángelo el policía el que era policía y el mismo investigaba él no dejaba pistas complementando lo que decía Lama entonces para hacer eso hay que saber lo que decía Gracias.